Es muy importante ser precavidos a día de hoy. No podemos correr riesgos innecesarios, especialmente cuando se trata de nuestra salud o de la de los que nos rodean. Por eso es importante que tomemos una serie de precauciones que nos ayuden a hacer aquellas tareas imprescindibles sin que ello suponga un riesgo. Pero antes de ir con esta información, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y ¡deja! Todos comemos y todos necesitamos ir al supermercado en algún momento dado. Es un riesgo que en cierta medida tenemos que asumir. Pero todo puede ir perfectamente bien si tomamos una serie de precauciones mínimas para evitar el contagio. A continuación te dejo unos consejos que espero que te sean útiles. Lo primero y más importante de todo es llevar puestos guantes y mascarilla para protegernos y proteger también a los demás. Es cierto que el cabello no permite que el virus se quede instalado por mucho tiempo, pero sí que es importante que lo llevemos recogido para así evitar tener que llevarnos las manos a la cara para apartarnos el pelo cuando nos molestan mientras estamos haciendo la compra. Que parece una cosa muy exagerada, pero así evitamos correr riesgos innecesarios. Si vas a utilizar un carro recuerda que es importante que no te toques la cara en ningún momento. Si tienes desinfectante utilízalo para desinfectar el agarradero del carro o de la cesta de la compra antes de comprar y después. Paga con tarjeta si es posible. ¿Por qué? Porque así el dinero ha pasado por muchas manos, no sabemos por las de quién, no sabemos si esa persona lleva una correcta higiene o no, así que para evitar problemas mejor con tarjeta. Pero si no tenéis no os preocupéis porque siempre os podéis desinfectar las manos después para quedar más tranquilos. Cuando llegues a casa quítate los zapatos y ponte uno solo para usar en casa. Puedes encontrar más instrucciones sobre cómo desinfectar la cesta de la compra cuando llegues a casa en el vídeo que te dejo en el cajetín de la descripción. Y ya está, hasta aquí los consejos. Cumplídlos y no habrá ningún problema. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal!